Buenas tardes, nos encontramos en la calle 72 del barrio La Libertad, precisamente de los hechos ocurridos en el día de ayer, miércoles 16 de noviembre, a las 8.55 de la noche, fue interrumpida la tranquilidad de la comunidad debido al artefacto explosivo que estalló en esta empresa contratista Ismocol. Este es el panorama a esta hora que registramos en horas de la mañana de este jueves, precisamente la comunidad dialogó con enlaces noticias, contándonos un poco de las versiones que ocurrieron en este sector de Barranca Bermeja y también las afectaciones en las que se vieron involucradas estas personas. El llamado que le hace a las autoridades como más vigilancia que estén, pues ya ellos sabían, las autoridades ya sabían comentado por aquí por la comunidad que la empresa estaba con amenazas y no hubo ninguna vigilancia, ellos ya lo sabían. Entonces, pues nosotros nos asustamos mucho por los niños. Yo estaba en la parte de la cocina, en la parte de atrás, había acabado de tener una clase, una reunión con un grupo de amigas y estaba mirando otras cosas en el celular cuando sentimos la explosión, no sabíamos qué pasaba. Gran parte de la instalación se vio afectada, pero también los comerciantes trataron de manifestarnos, pues la afectación que se vieron ellos prácticamente en sus viviendas y gran parte de lo que han sido los comerciantes de este sector de la calle 71 del barrio La Libertad. Se nos dañó la puerta, se fisuró totalmente y no podemos ingresar porque si llegamos a ingresar, pues la puerta se va a caer. Ayer estuvimos en la ciudad de Bucaramanga y llegamos a descargar unas cosas acá a la oficina a las 8 de la noche, descargamos y nos fuimos de una vez. Y ya nos enteramos por un vecino que me llamó a informarme a las 9 de la noche que había sucedido la explosión. El temor lo tenemos todo porque de hecho no es lo primero que sucede, sino ya es la segunda vez, o sea con distintas empresas la segunda vez, entonces pues realmente uno sí siente temor por su vida. Pues así es el panorama a esta hora de la tarde aquí en Barranca Bermeja en el sector del barrio La Libertad. La Policía Nacional ha sido constante para poder dialogar con los propietarios de este establecimiento y también con la comunidad frente a las afectaciones. Se espera que en las próximas horas pues den un reporte oficial por parte de las autoridades con referencia a lo sucedido. También la comunidad espera mayor seguridad y controles aquí en esta zona. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.